Bueno mis chinitos, hoy venimos con un nuevo video de algo que nos gusta, de algo que ustedes han comido, es algo delicioso, vamos a hablar de la arepa Miren, arepa y variedades, aquí Colombia es la mamá de las arepas, hay arepas en La Guajira, arepas en Santander, hay arepa boyacense Mejor dicho, todos tienen su arepa, ¿cuál es la más rica? Vamos a descubrirlo No nos va a quedar barriguita para probar todas, pero tienen alguna de especial, por ejemplo, ¿qué onda? ¿Tiene un puesto visto? Un chinito, y estamos acá en Bucaramanga, lo que es en la parte de Florida, acá estamos en la plaza de Villabel, vamos a ver qué arepita nos vamos a encontrar Y para que no haya pelea de dónde es la arepa, si es venezolana, si es colombiana, pues también lo vamos a ayudar a probar unas cachapas de verdad venezolanas Y unas arepas rellenas, vamos a ver, y algo sí les digo, que en este canal se come ¿Qué más que acompañar estas deliciosas arepas con este delicioso caldo? Miren, caldito de carne, esto con desayuno, de verdad que es una delicia, miren Imaginen, con esta arepita, tradicional acá de Santander, ay qué belleza Oiga, la verdad que una arepita es muy deliciosa, miren, ustedes que se cansan de comer en la casa, salgan a una plaza, ayuden a esta gente en negocio con esta deliciosa comida, excelente Mis chinitos, miren, esta delicia de arepa, uff, esta es una combinación de arepa malagueña con queso, vean el quesito Uff, no, espectacular, uff, buenísimo, qué delicia de arepa, uff, no, ahí calientica, uff, espectacular Estas arepas las venden aquí en Villabel, verdad, en el puesto de arepas deliciosa Miren esta vaina, miren cómo se ve deliciosa con queso, uff, de verdad que eso se ve, miren, le echan bastante queso yo, para que venga y la prueben, miren eso Una de mis arepas favoritas ahora de hoy en día, malagueña con quesito, uy no, espectacular, de verdad Vengan para que coman acá en la plaza, ustedes saben que la comida de plaza es una de las más ricas en la ciudad Otra de las arepas que son muy tradicionales, de verdad, es esta arepa, en toda Colombia se ve, de verdad, arepita con queso, ya Yo me volví un fan de las arepas, este caldito, para acompañar esta arepa, nos lo estamos comiendo aquí en la plaza de mercado, en restaurante Dona Esa señora hace estas arepas, el queso, uy no, uy no, sin duda estamos en uno de los puestos de arepas más tradicionales aquí de Florida Blanca De verdad, que hacen una arepa santandereana, la más deliciosa de la ciudad Y venden también una arepa de trigo, que es estilo arepa malagueña, pero con queso por dentro, una delicia, de verdad Mire esta arepa, uy no, mi respeto es para Don Alfredo, de verdad que lo tenemos aquí, es el administrador de este puesto Una arepa de estas no se consigue en cualquier parte, muy muy rica, muy deliciosa Y ahora vamos a hablar con Don Alfredo, hola Don Alfredo, cuéntame, ¿cuál es la historia de este puesto tan delicioso? Muchas gracias, desde Molagadita, con mucho amor, la señora María Ligia Murillo y Alfredo Valero Tienen el gusto de atenderlos en la plaza Villabel, puesto de 69 y 70 Les ofrecemos productos como arepas de maíz pelado, arepas de maíz blanco, arepas de trigo, hallaco de mazorca Tamales, todo elaborado en casa, directamente desde la casa al puesto y del puesto a su boca Precios de los productos de la arepa son 4.500 asada, 2.500 la masa, la arepa de trigo tiene un costo de 3.500 Mi chinitos, también ustedes pueden conseguir arepa en el supermercado, en la tienda Hay arepa de queso, arepa santandereana, tenemos aquí la paisa y la malagueña ¿Cuál de ustedes desean comprar o cuál es la que más comen comúnmente? Bueno mi chinitos, entonces estamos aquí, ya saben, estamos haciendo la ruta de cuál es la mejor arepa de aquí de Colombia Y en este momento estamos aquí en la ciudad de Bucaramanga, ya saben, porque Bucaramanga tiene la mejor comida de toda Colombia Eso es lo que dicen muchas personas y nosotros lo podríamos confirmar, la verdad Entonces estamos aquí en el parque de las cigarras, vamos a ver, nos encontramos aquí con un negocio que dice que son las arepas más que sudas de todo Colombia Entonces vamos a ver qué tal están en este momento, vamos a ver Bueno, estamos aquí porque nos dijeron que aquí son las arepas más que sudas de Bucaramanga, ¿sí es cierto? Claramente ¿Qué precio tiene una arepa? 8.000 8.000 pesos, vean, como ustedes las ven, bueno, tienen la característica de que empiezan desde la ola de queso con, mejor dicho, con mantequilla Si ustedes supieran en este momento lo rico que huele Ay, Dios mío, señor Ya llevamos 5 años con este, sí Pues es muy popular en Colombia, pero ustedes las hacen con otro secreto que es una característica diferente Que es que se ven bastante que sudas, como si fuera solo queso Mi mamá fue la que salió con la idea, entonces ella fue la que salió con la idea Y al principio era solo con lechera, pero entonces después empezamos a pensar en ponerle otras artes Como miel, chocolate, arequipe Sí, estamos de lunes a lunes, ahorita estamos desde las 4 y media hasta las 9 de la noche Vean, aquí tenemos la arepa, ya nos la entregaron y vean, así se ve espectacular Qué manjar, tenemos aquí la arepa, vamos a echarle lecherita, echarle un chorrito de miel Este es chocolate, vamos, porque de verdad puede que estas sean las mejores arepas de toda la ciudad y las mejores arepas de Colombia De hecho, estas arepas han sido muy buenas, tanto para la economía de toda Bucaramanga Porque gracias a estas arepas es que este parque se volvió popular, el parque de las cigarras Y ahí se montaron muchísimos otros negocios que han dado fruto Gracias a estas deliciosas y exquisitas arepas quesudas De verdad, hace sabor exquisito y el toque dulce que le da el arequipe, el chocolate, la lechera, la miel Es muy inigualable, de verdad Eso es algo que usted no encuentra en otro lado, eso solamente lo puede encontrar aquí Y de verdad que es espectacular Lo chévere aquí de la gente es que va emprendiendo y va montando con toppings, con salsas Por ejemplo, ellas marcan la diferencia porque, vean, ya crearon con arequipe y con lechera De verdad, es un producto exquisito muy rico Es que esto más que una arepa es un postre Entonces, por eso es que la gente viene y hace esas filas Nosotros llegamos a una hora donde no hay fila para poder grabar Porque esto se llena y hay veces hasta media hora haciendo fila para poder comprar una arepa Pero, la verdad, vale la pena toda la espera que uno hace por estas arepas tan quesudas y exquisitas De verdad Recomendada esta arepa aquí en el Parque de las Igarras De verdad, mi toque más especial sería con arequipe Personalmente me gustó muchísimo Y no tiene que ser exceso de salsa Tiene que ser poquita para que no repugne tanto Bueno, y entonces ahora nos vamos en busca de más variedad de arepas Bueno, michinitos, y estamos aquí en la cumbre En un negocio de unas arepas venezolanas que se llaman cachapas la cumbre De verdad, este negocio últimamente lo he escuchado mucho Ha tenido mucho de que hablar, por ahí lo vi en las redes sociales Y se me antojó hoy una cachapa Yo nunca he comido una cachapa como tal Entonces vinimos a probar las cachapas Y quisimos meter estas arepas en este video Debido a que las cachapas también son muy confundidas con las arepas de choclo Son muy similares, o sea, podríamos decir que son las mismas Pero por esa misma razón quisimos meterlas en este video Para todas aquellas personas de Venezuela que estén viendo este video Y digan, bueno, y la arepa no, que es venezolana Pues bueno, vinimos a hacerle homenaje a nuestra querida hermana Venezuela Porque vamos a probar estas deliciosas cachapas Que de verdad en redes se ven espectaculares Y se ven de muy buena pinta Bueno, entonces aquí está Mire, esta carta de verdad es espectacular De panas que son buenas Entonces vean, se ven todas provocativas Uy, no, vean Aquí hay una que viene con chicharrón Y una que viene con chorizo caramelizado Y también tienen los famosos tequeños Nosotros nos pedimos esta acá, se llama la mano de carne Mire esta, con queso trenzado Uy, espectacular Y también mire esta Uy, no, se ve Uy, qué delicia Pero bueno, vamos a ver También tienen otros platos Tienen aquí hamburguesas, chipapas Y bueno, muchas cosas más Pueden ustedes pedir por aquí Bueno, nosotros nos quedamos con la cachapa Porque estamos en la ruta de las arepas Vamos a ver qué tal Ya nos trajeron la nuestra Se ve espectacular ¿Sí o no? Mire eso Uy, qué rico Uy, qué delicia, mano Y vean, ahí nos trajeron Una maltín polar Una bebida bastante típica de Venezuela Muchos de ustedes conocerán la poniamalta Aquí de Colombia Aquí está la maltín polar La poniamalta Es la misma vaina Uy, vean Vamos a empezar Esto es un plato fuerte O sea, prácticamente esto es un plato estrella Como pudieron ver en la cocina El queso es de muy buena calidad Y vean, todos los ingredientes espectaculares De verdad que así como pinta Sabe Muy deliciosa Ese sabor de la carne Lo jugosita Me parece muy, muy, muy Muy rico Vean Dios mío Vean, esto es la masa de cachapa El queso de mano Le echan la carne desmechada bien jugosa Aquí encima le echan suero Y por encima queso rallado De verdad, ingredientes bastante Bastante buenos Oigan, esta vaina llena Muy rica Muy deliciosa Ustedes pueden encontrar cachapas así Aquí Desde 22 mil pesos Hasta 25 mil También más o menos Pero esta nos valió 25 mil Deliciosa Llena bastante Vale la pena Porque es un plato fuerte Y aquí tenemos la Maltin La Maltin Polar Y aquí nos costó 6500 Pero Exquisita también Yo la verdad Me quedo con mi Pony Malta Ya vamos a terminar aquí de comer Ya nos queda este último bocado Y de verdad que resaltar que El sabor De la masa Dulcecita Con la combinación de los sabores Del suero Del queso O sea Todo es una explosión de sabores En la boca de uno De verdad Súper exquisita Ha sido una experiencia Muy buena Esta que nos comemos Un sabor excelente De verdad que recomendadísimo Este lugar Bueno mis chiquitos Entonces Nos vamos para otro lugar Para mostrarle Otra variedad de arepas Y para los que pedían La arepa colombiana La rellena La que muchos dicen ¿Será que es colombiana? ¿O será que es venezolana? Pues aquí la tenemos Venimos a un lugar Ya hablamos Entramos al negocio Y huele súper delicioso Eso es algo Un plus Que le da al negocio Súper espectacular Está bien montadito Bien chévere Vamos a ver Nos pedimos Dos arepas Rellenas Espectaculares Una se llama La Don Juan La otra se llama La Cerda Venimos aquí Porque de verdad Este lugar es súper Súper pedido Por mucha gente De aquí de Bucaramanga De la cumbre De Florida Blanca Y tienen que venir acá Entonces vamos a probar Sus productos Y vamos a ver Si esta puede ser La mejor arepa De toda Colombia Vean Vienen con carne asada Pollo desmechado Tocineta Maíz Bueno champiño Uy Todos los toppings Que usted mejor dicho Desee encuentran aquí En estas arepas Que son súper deliciosas De verdad Vean Que de verdad Para la calidad Está muy económico Bueno ya no llegan Las arepas Una cosa impresionante Uff Miren Uy no De verdad No Que delicia Bueno vamos a probar Esta tartara Uy no Está deliciosa esta tartara De verdad No Dios mío Vamos a pegarle Su buen mordisco ¿Qué tal? Espectaculares De verdad Son deliciosísimas El sabor de la carne La jugosidad De la arepa El sabor de la masa Todo 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 Verdad Está muy Muy Esquisito Uff Oye Recomendadísima Que arepa tan rica Verdad Tienen que venir aquí A la cumbre A la de paso Si no les han dado Un arepaso Verdad Tienen que venir aquí A la cumbre Para que lo den Pero Espectacular Así Bueno Michiñitos Estamos en el punto Más famoso De arepas Aquí en la cumbre Estamos con su propietario Don Juan Bueno Para mí es un gusto Que se nos acabe En el arepaso Los invitamos A que vengan A probar La arepa del chef La Don Juan También tenemos Arepa con camarones Con pollo Con cerdo Tenemos variedad Estamos ubicados En la carrera 9AE Número 29A57 Barrio La Cumbre Tenemos horario De 5 de la tarde A 11 de la noche Para que vengan A deleitarse Con las mejores arepas De Bucaramanga Y de La Cumbre En el arepaso Los esperamos Y es muy fácil llegar Usted llega aquí Al D1 de La Cumbre Y coge la mano izquierda A mitad de cuadra Encontrarás El arepaso Bueno mis chinitos Como pueden ver Ya probamos Las arepas rellenas Super deliciosas Tradicionales Con sabores Super típicos De aquí De nuestra región Deliciosísimas Tienen que ir a probarlas Y todas las arepas Que hemos estado probando Tienen que ir a probarlas Pero muchos de ustedes Estarán preguntando ¿Y qué pasa en Colombia Con las arepas o cañeras? Pues sí señores Vean tenemos por aquí Encontramos un puestico Callejero De arepas o cañeras Y vamos a probar Y vamos a probar Qué tal están La verdad Las arepas o cañeras Son una de las mejores Y las más tradicionales De aquí de Colombia Y por esa misma razón Es que las vamos a probar aquí Mi chinito Si un dato importante Sabían ustedes Que aquí en Colombia Hay más de 100 clases de arepa Yo considero que La arepa es colombiana De verdad que Hay otra variedad Que son La arepa rellena O la cachapa Que son las venezolanas Pero si nos vamos a ver De variedades Colombia Tiene la mayor cantidad De variedad de arepas En el mundo Pueden averiguarlo Y pueden venir aquí A Colombia Y ver La variedad De arepas Que tenemos De verdad El pollo Queso Huevitos revueltos Chorizo Tajadas de maduro Jamón Este emprendimiento Viene de Cúcuta La aprendí a hacer Y me pareció fácil Esto Más fácil Que las otras De trabajar Lo que pasa Es que yo siempre He trabajado independiente Si me entiendes Ah claro Aquí llevo 3 años La arepa o cañera Pues como uno Solamente el queso Esa es la original El queso Ah bien Ajá Y ahí para adelante Chicharrón Carne mechada Poño mechado Todo lo que uno quiera Colocable Uy no buenísimo No y si se ven Así buena vara Con todas las de la date Yo creo que Yo hoy si he comido Arepa Pero arepa buena Realmente Hicimos este video Porque es que En este canal Se come Bueno mi chinito Si así quedó Esta deliciosa Arepita Mire eso Con todas las de la ley De verdad Mire No es verdad Impresionante Como queda grande Esta arepita Y por tan solo ¿Qué? 10 mil pesos 10 mil Por solo 10 mil pesos Esta bechonona Vamos a probar De verdad La cumbre Florida Blanca Al frente Del cacique La 30 En el colegio Navas Por toda la 30 En la calle Los invito Para que vengan A probar Estas Deliciosas Arepas Ocañeras Que solo Las encuentra Aquí En este punto Bueno mis chinitos Ya saben Que de verdad Este ha sido Todo por el día De hoy Todas las arepas Que hemos comido Hoy Fueron como 8 tipos de arepas Si no la verdad Hoy comimos Arepa a la lata A la lata De verdad Hoy fue Arepa para el deayuno Arepa para las 11 Arepa para el almuerzo Arepa para las medias nueces Arepa para la comida Arepa para mejor dicho Todo este día Super deliciosas De verdad Nos encantaron todas Y la verdad Para mi no hubo Arepa mala Todas estuvieron Deliciosas Pero sinceramente Para mi Si yo pudiera tener Un elegido Serían las quesudas La verdad Para mi Las quesudas Para usted No la verdad No voy a atrever A decirle Porque a mi Yo disfrute La arepa 100 Verdad Y coronamos aquí Con esta arepita Con este emprendimiento Que son las arepas Ocañeras De verdad Increíble Para estar aquí Este emprendimiento Aquí en la calle Muy deliciosas Si claro Los invitamos De verdad Muy recomendadas Entonces Ahora si pueden ir A la tabla De comentarios Y díganos Cuál es su arepa preferida Y si nos faltó alguna Comentenlo allá Compartan este video Con la gente Que le gusta la arepa Y nos vemos En un siguiente video Recuerden suscribirse Y darle like Desde donde nos miran Y manita arriba Compartan de verdad Para que este contenido Llegue a más personas Entonces Nos vemos Como esta es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!